Por demanda popular llega a Toronto, Canadá, el rey del chupe, el rey del chupe, Yonales Castaño y su agrupación. Conmigo tú solamente puedes tener pasión. Sentimiento, Yonales, y a beber. Muy bien parada, pero solo amantes podemos ser. Yonales Castaño y su agrupación. Sábado 11 de noviembre, directamente desde Colombia. Boletas a la venta en los teléfonos 647-879-5978, 647-281-6707 o al 204-807-6032. Y en los comercios latinos. Hola mi gente de Toronto, les envío un abrazo y quiero contarles que la cita es el próximo 11 de noviembre en el Tibetan Cultural Center, donde estaré con todas mis canciones y con ustedes interpretándolas y pasando un rato súper delicioso. Es un evento de Looney Entertainment, te lo dice tu artista y amigo Yonales Castaño. Allí nos vemos y a beber.